¿Cuándo será la inauguración? Sí, a una semanita, ya justo una semana. Bueno, hace ya 10 días que estamos trabajando aquí en este espacio, reciclando todo lo que nos han donado y, bueno, tratando de alistar cada una de las habitaciones y todo lo que es la instalación adentro y aquí también el patio. ¿Cuándo será la inauguración? Es el jueves 21 de marzo, que es el Día Internacional del Síndrome de Down. Ese día vamos a hacer una apertura simbólica y después, bueno, cuando tengamos todo el resto de los papeles en orden, creo que ya los primeros días de abril estará abierto al público. ¿La gente colaboró mucho? Sí, increíble. Estamos felices porque todas y cada una de las cosas que llegaron son donaciones que, bueno, que la gente de todo corazón nos dio. Estamos, ¿viste, adentro? Abarrotados de cosas que, bueno, después iremos acondicionando también. Recordemos la finalidad de este hostel. Bueno, Albergo Ético es un hotel-escuela para jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual en el cual trabajamos sobre su autonomía y su independencia. Recordemos la ubicación. Lucía, ¿dónde queda este lugar? En Avenida Bach, 540, frente a la Escuela Manuel Belgrano. Y, bueno, aquí, como dijimos, está Rocío, que empezó a viajar sola desde Malagueño. Cande y Belu, que son de aquí, de Carlos Paz, y que también están haciendo todos el aprendizaje este de movilizarse y todo, ¿no? También están los chicos, está Germán, que viene de Córdoba. Gastón, que también viene de Córdoba. Son todos chicos nuevos que están haciendo este periodo de adaptación también. ¿Invitamos a la gente, entonces, para el día? Y, bueno, si quieren acercarse, vamos a estar aquí el jueves 21 del 3 a partir de las 18 horas. Con mucha ansiedad y mucho trabajo que hay que hacer. ¿Qué estuviste haciendo vos? Ayudando a las chicas nuevas, para que hagan las cosas, pintar, ayudándolas. Y, bueno, y lijando todo lo que tienen que lijar y pintar. Un trabajo con todas las amigas, ¿no? Sí. Y vos sos nueva, es la primera vez que te vemos. Sí. ¿Tenés ganas que ya se abra este hostel? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes qué estuvieron haciendo? Por decirle, pintando. Pintando igual. Pintando todas. ¿Y vos cómo estás? Ya estás medio agrandada, ¿eh? Porque la estás ayudando a las otras chicas, ¿o no? Sí, la estoy ayudando. Muy bien. Y, bueno, ¿vos cómo lo vivís? Bien. ¿De dónde sos? De Malagueño. ¿Te venís todos los días para acá? Sí. ¿Te venís todos los días para acá? ¿Te venís todos los días para acá?